...de un movimiento muy importante por el protagonismo que tiene en la actualidad, que es el graffiti. El graffiti, cuya palabra viene, ustedes que estudiaron arte romano, viene de la arqueología, las inscripciones que aparecen fundamentalmente en Pompeya y Arculano y en las paredes de muchas ciudades romanas, donde muchas veces las inscripciones hasta son obscenas. El graffiti surge como movimiento artístico en Estados Unidos, hacia el fin de los 60, a principios de la década del 70, como arte callejero, con un contenido social fuerte, no solo de crítica social, sino como expresión misma de sectores marginales o sectores que podrían estar al borde entre la legalidad y la ilegalidad. Tuvo una etapa donde tenía una profunda marca de participación política o de crítica social o política, y en la actualidad ya obedece un lenguaje más bien hermético o apolítico, muchas veces inescrutable o que responde a códigos de distintas tribus urbanas. El inicio de esta pintura en la historia del arte occidental, por lo menos en el canon occidental, va a estar en el metro de Nueva York. Yo recuerdo de niño, cuando hacía los primeros viajes de Estados Unidos con mi familia, con mis padres, que el surte de Nueva York nos daba miedo a los argentinos que veníamos de una sociedad tan disciplinada y ordenada como eran los 70, y uno iba al metro de Nueva York y se encontraba con estos coches neoyorquinos profusamente grafitados y pintados que despertaban el temor. De manera tal que podemos marcar como un punto de inicio el graffiti en el metro de Nueva York. Artistas que primero fueron perseguidos, que eran marginales y que luego van a estar absorbidos por el mercado del arte. Hoy se habla más bien de arte urbano también, arte urbano. Y hasta hace pocos años también nosotros hemos tenido en nuestros subterráneos. Incluso, ustedes recordarán que había hasta tours o viajes que hacían los grafiteros por todos los metros del mundo, introduciéndose en forma ilegal en las galerías subterráneas y demás. Había toda una mitología. Hasta hace poco, ¿no es cierto? Y hay toda una épica neorromántica, podríamos decir. Si bien el romanticismo del siglo XIX, el artista tenía que morir perseguido, pero moría de tuberculosis, moría de pobreza o de frío en una guardilla parisina. El romanticismo del fin del siglo XX, ¿de qué moría el artista? O de sobredosis o de sida. Era otro nuevo romanticismo que también marca la muerte temprana del artista. Así como mencionamos a Basquiat, va a morir tempranamente. Es la muerte de la estrella de rock por sobredosis. Esa es la muerte romántica del fin del siglo XX. En el caso de Kate Haring, ustedes recordarán también una muerte juvenil, pero un artista plástico que llegó a trascender las paredes de Nueva York y llegó a pintar el muro de Berlín en momentos inmediatamente posteriores a la caída del muro. Entonces, también hay un paso de la marginalidad de estos artistas a la reivindicación en el mercado del arte, en algunos pocos casos. La mayoría se va a quedar en el graffiti callejero, que siempre va a ser transgresor. Hubo distintas etapas del graffiti. Hay quienes, en lugar de grafitar artesanalmente a través del aerosol, ya utilizan stencil o plantillas, con un mensaje marcadamente político de crítica social. Hay otros grafiteros que llegan a la galería de arte, incluso con obras que, fíjense, que entran al mercado del arte y se transforman en un graffiti propio incorporado a los museos o a las galerías o a los centros de promoción y legitimación del artista. Y también tenemos grafitis que pueden ser figurativos o abstractos. Y también tenemos el caso del artista plástico argentino, Marino Santa María, que llega a pintar toda una calle, el pasaje Lanín en Barracas. Recuerdo una vez que me crucé con algún alumno que era grafitero y me decía que el verdadero grafitero es aquel que vive perseguido por la ley. Si yo ya encuentro un sponsor o el gobierno de la ciudad declara patrimonio público, las formas que yo pinto en una pared se transforman en un arte decorativo más y deja de ser graffiti. Según este joven, que vivía una vida así, al margen de la ley. Y en Rusia o en otros países la cultura del graffiti tiene que ver con la transgresión. En el caso de Rusia, donde la policía es mucho más estricta tal vez que la nuestra, este puente en San Petersburgo, Levadizo, donde han hecho una imagen ausena, un grupo de estudiantes, lo filma, lo fotografía, porque justamente también el triunfo del artista es poder esquivar de la ley y poder representar su obra. En Inglaterra otro caso curioso de un artista que se dedicaba a hacer una tarea de bien pública, como por ejemplo pintar baches de las calles para que rápidamente, no por razones de practicidad, sino en la lucha contra la obscenidad, la comuna o el municipio tapaba los baches para tapar las figuras obscenas. Interesante aplicación práctica del graffiti. En fin, el graffiti es una manifestación acudal, contemporánea, que sigue presente, que ha evolucionado de unas formas comprometidas, social, política, ideológicamente, a formas apolíticas, o que reivindican la territorialidad de determinados grupos o tribus. Esa es la evolución que tuvo el graffiti. Bueno, para terminar esta clase de arte de la posmodernidad, nos queda relacionar las distintas corrientes del diseño, del diseño, del lenguaje de la publicidad, de los medios masivos de comunicación, donde nos cuesta mucho distinguir el rol del diseñador, del fotógrafo, del publicista, del artista plástico. Entonces nos vamos a encontrar movimientos en la moda, por ejemplo en el diseño de indumentaria, en el diseño textil, que reivindican la moda como manifestación artística en sí, y no como arte aplicada. ¿No es cierto? Ese es un esquema, una situación que nos muestra la ambigüedad que dijimos al principio del arte en la posmodernidad. Estamos viendo obras de diseño, obras de arte. Vestidos que son arte aplicado, es decir, que cumple oedece a cuestiones, necesidades prácticas del ser humano, de vestirse y abrigarse, o obras de arte en sí. Lo mismo pasa con el diseño gráfico. Después aparece otra ambigüedad, que es el lenguaje digital, el lenguaje de la reproducción a través de los bits. Otra cuestión importante en el campo artístico, en su fusión con el diseño, es la señalética. La complejidad de las ciudades exige espacios estetizados, pero espacios donde interviene el diseñador y el artista, para ordenar el tráfico, para orientar al ciudadano. Después nos encontramos que la industria de la publicidad se transforma en una manifestación, en una obra de arte en sí, el cartel publicitario. Es cierto que en los años 20 y 30 era de Neón o de Argón, y luego va a ser de gigantografías translúcidas, y en la actualidad va a ser de LEDs. Pero se transforma el centro comercial de la ciudad en una obra de arte en sí, en un referente identitario, los centros comerciales. Y por último, mencionar que vivimos una época donde estamos desbordados de imagen, y en donde, ya que hablamos en algún momento de esta clase de medio ambiente, de ecología, se produce un efecto de sobrecarga en el campo del arte, en el campo de la imagen, en donde empezamos a vivir en entornos contaminados visualmente. Entonces ya se empieza a hablar, no sólo de contaminación del aire, no sólo de contaminación del agua, no sólo de contaminación de los alimentos, sino contaminación visual, contaminación sonora, contaminación, sobrecarga de la imagen, en donde la imagen o el exceso de imagen provoca también efectos inesperados en el espectador. En el caso de la sobreabundancia de obras de arte también. Y el otro fenómeno que hablamos, la mezcla entre fotógrafo, publicista, artista plástico, que no sabemos bien cómo diferenciarlo. Y entonces vemos algunas campañas publicitarias donde nos cuesta discernir si estamos bien en una obra de arte academicista, un trabajo de fotógrafo, un trabajo de escenógrafo, ¿no es cierto? Otro fenómeno interesante de nuestra época es la ambigüedad en el mensaje y la ambigüedad sexual, por supuesto. Otro fenómeno es la explosión de la diversidad sexual y de la ambigüedad sexual en la obra de arte y del diseño, que es un fenómeno que no habíamos mencionado, pero es inevitable en nuestra época las discusiones de género que están surgiendo, ¿no? Y bueno, en fin, los medios masivos de comunicación como elementos legitimadores de lo que es un artista, un artista sin medios masivos y sin redes sociales no legitima su obra. Y finalmente, mencionar que hablamos de contaminación visual, que es el complemento de lo que llamamos contaminación ambiental y la búsqueda de soluciones al respecto. Soluciones que se buscan desde el punto de vista artístico, cómo resolver los problemas ambientales, cómo resolver los problemas ecológicos, ¿no? En donde vivimos una época donde los nuevos objetos aparecen estetizados, aparece el rol del artista plástico vinculado al diseño de objetos, donde la inquietud ambiental es uno de los últimos llamados, ¿no? De la actualidad. Bueno, en ese sentido, hay mucho para decir, pero lo que no hay es tiempo, entonces podemos decir también para cerrar que en nuestra época ya no podemos hablar de que el polo de arte o el núcleo del arte se da en París, se da en Nueva York o se da en Berlín. Tenemos una multilateralidad de espacios, ¿no? Entonces, no podemos reivindicar un espacio ni europeo ni norteamericano ni por sí. El sudeste asiático tiene también su espacio, su reivindicación, los problemas ambientales presentes y el sincretismo oriente y occidente para cerrar esta clase de arte postmoderno. En la época de la globalización vemos que no solo hay una multipolaridad de los núcleos y de los espacios de arte, sino que también tenemos un sincretismo. Ya no sabemos dónde estamos, si estamos en Oriente o en Occidente, porque estamos viviendo una época llamada de la globalización, incluso del no lugar. Y para terminar, uno puede preguntarse si hay una evolución en la historia del arte, desde la prehistoria hasta la actualidad, si hay una evolución, podremos decir que hay una evolución tecnológica, pero hay formas que son universales. En ese sentido, podemos hablar de una historia del arte universal, porque hay constantes, hay formas universales y hay cambios que se dan a través de lo técnico y lo social a lo largo de la historia del arte universal. Gracias. 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 Gracias.